Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Me alocarás en mí y creo en ti Jesús, me alocarás en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Jesús, me alocarás en mí Y creo en ti Jesús, me alocarás en mí En mí, en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Levanta sus manos y digale Señor, gracias Lo harás una vez más Señor Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la honra 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 Levanta tus manos Adiós Y recibe toda la honra 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 Para ser liberado Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien Que necesita Una mirada de mi salvador Si señor Solo necesito Una mirada tuya Dios Y equilocismo Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador su nombre es Jesús levanta tus manos y recibe a Dios recibe a Dios oh si recibe recibe Él está aquí Él está aquí recibe porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador jesús 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 nombre sin igual suavemente dile al Señor jesús 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 nombre sin levanta tus manos y dile a tu Señor jesús 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 nombre sin igual jesús 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 nombre sin igual jesús 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 Aleluya A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que sos Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que sos Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Dios Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado Por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo en mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya Sí, Aleluya 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 Aleluya, Rey Aleluya Por siempre Por siempre Aleluya Aleluya Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya 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 Cantaremos Cantaremos a ti Aleluya Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya 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 Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Nunca terminar Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Oh 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 Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Nunca terminar Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levantar Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Abre hoy camino Abre hoy camino Donde no lo hay En la tormenta En la tormenta Me hace descansar Gigantes cayeron Dios los derribó Él es mi salvador Mi libertador Mi libertador Mi libertador Abre hoy camino Abre hoy camino Donde no lo hay En la tormenta Me hace descansar Gigantes cayeron Dios los derribó Él es mi salvador Mi libertador Mi libertador Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar 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 Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Mi libertador Aleluya, 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 Milibasador Aleluya, Aleluya Eres tú quien me liberta Oh Jesús Solo a ti Solo tú eres digno Mi libertador Solo en ti, Jesús Solo en ti, Jesús Solo tú tienes poder de libertad Aleluya, Aleluya, Aleluya Mi libertador Aleluya, 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 Aleluya Mi libertador Cristo Mi libertador Eres hermoso, precioso Cordero Santo y sublime Jesús, Hijo de Dios Roca inconmovible Amor inagotable Eres incomparable Glorioso Salvador Glorioso Salvador Eterno Rey Vives por siempre Sol de justicia Príncipe de paz Príncipe de paz Eres admirable Fiel y verdadero Solo tú eres digno De mi adoración Mereces Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Jesús Jesús Eterno Rey Eterno Rey Vives por siempre Sol de justicia Príncipe de paz Eres admirable Fiel y verdadero Solo tú eres digno De mi adoración Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Jesús Jesús Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Jesús Jesús No a nosotros Oh Señor Sino a tu nombre Damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros Oh Señor Sino a tu nombre Damos gloria Por tu fidelidad Grítalo No a nosotros Oh Señor Sino a tu nombre Damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros Oh Señor Sino a tu nombre Damos gloria Por tu fidelidad Mereces gloria Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Jesús Jesús Mereces gloria Aleluya 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 Precioso 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 Soltamos Príncipe de paz Hermoso Hermoso Jesús Tus ojos Llenos de amor Tu vida Tu vida Viste en la cruz Moriste Pensando en mí Oh Oh Tu nombre Tu nombre De Cristo O a los amoranos Precioso 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 Dios Amado Amado Señor Te adoramos Rey de verdad Te exaltamos Príncipe de paz Hermoso 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 Jesús Tus ojos Llenos de amor Tu vida Viste en la cruz Moriste Pensando en mí Oh Tu nombre Exaltamos Tu nombre levantamos Tu nombre El nombre Exaltamos Tu nombre El nombre Exaltamos Cristo Levanta tus manos al cielo Hoy exaltar que es digno de recibir Toda gloria, toda honra Sea aquí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo Levanta tu voz y dilo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Levantamos tu nombre Levanta tu voz y dilo Quiero buscarte más No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Quiero adorarte más No hay otro anhelo Y conocerte en toda mi vida Ese es mi deseo Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no estás Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa De tu majestad De tu majestad Quiero buscarte más Diga el Señor No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Señor Quiero adorarte más Jesús No hay otro anhelo Y conocerte en toda mi vida Ese es mi deseo Alza tu voz Dile conmigo al Señor Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no estás Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa Gloriosa De tu majestad De tu majestad Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no estás Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa Que tú me das Alza tus manos Señor queremos Venir a tu presencia Todos los días Queremos ir a esa presencia Gloriosa tuya Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no estás Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa De tu majestad Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Mi Jesús Yo no puedo Si no estás Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa Que tú me das Quiero buscarte Quiero buscarte más No hay otro Anhelo Que Dios manda La lluvia De la lluvia Derrama De tu espíritu Desciende hoy Tu fuego Sana mis heridas Restaúrame Restaúrame Y Dios Manda lluvia Manda lluvia Manda lluvia Manda lluvia Manda lluvia Manda lluvia Manda a la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia En el rama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Estálame Señor Dios manda lluvia En el rama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Esta hora de Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia Aleluya El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor 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 Dios manda su luz, derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaura el Señor, el cielo está aquí, y sólo con toda convicción, y sólo fuerte, y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, mi mejor adoración, es entregarte todo, mi corazón, y rendirte mi vida, sin reserva Señor, es entregarte todo, mi corazón, mi mejor adoración, es entregarte todo, mi corazón, y rendirte mi vida, sin reserva Señor, es entregarte todo, mi corazón, no quiero tener, un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo, y verte Señor, sentado en majestad, toma mi corazón, quiero cambiar. No quiero tener, un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo, y verte Señor, sentado en majestad, todo, mi corazón, quiero encontrarme contigo, todo, mi corazón, quiero cambiar. y rendirte mi vida, sin reserva Señor, es entregarte todo, mi corazón, y rendirte mi vida, sin reserva Señor, es entregarte todo, mi corazón, y rendirte mi vida, sin reserva Señor, es entregarte todo, mi corazón, y rendirte mi vida, sin reserva Señor, es entregarte todo, mi corazón, y rendirte mi vida, sin reserva Señor, es entregarte todo, mi corazón, Jesús, yo te entrego todo, mi corazón, yo te entrego todo, mi corazón, mi corazón, ¡Gracias!